Estamos de regreso con más noticias. El empresario radial y excandidato presidencial Fabio Gadea Mantilla se reunió con dirigentes ciudadanos y diferentes líderes de organizaciones de la coalición democrática nicaragüense. Pretende ser una especie de mediador. Claudia Verónica Rivas nos cuenta más. El empresario radial Fabio Gadea Mantilla está dispuesto a mediar entre las organizaciones de oposición en un intento más de lograr la unidad. Este lunes se reunió con los grupos de la coalición fieles a Eduardo Montalegre que rompieron alianza política con el movimiento renovador sandinista. Acaban de decirme ellos que ellos no han retirado a nadie. Ahora tengo que hablar con el otro grupo para decirles eso. Nadie los ha retirado. Lo que pasa es que la estrategia política ha cambiado. O sea, había una alianza política nada más. Eso no quiere decir que no seamos oposición. Nosotros seguimos siendo oposición. El MRS quiere seguir siendo oposición. Que siga siendo oposición. Todos los que quieran seguir siendo oposición, bienvenido. Don Fabio, excandidato presidencial en el 2011, también acepta desempeñarse como consejero de la oposición al enfatizar que no tiene aspiraciones políticas. Lo que sí refleja su semblante es que no le gusta que lo comparen con el exmandatario Arnoldo Alemán, quien se define como consejero en el PLC. Quiero decirles que yo no soy jefe político de nada, yo estoy retirado. Yo soy un hombre al que buscan porque saben que soy, digamos, imparcial en esto y que no tiro para ningún lado. No tengo intereses políticos en nada. Lo único de mi interés es mi país. ¿Es el consejero ahora usted, don Fabio? Bueno, pues podría ser. ¿Cómo no lo alemán en el PLC? Ah, qué bárbaro. Qué bárbaro la comparación. Yo le pregunto, ¿va usted a mediar con el MRS y la coalición ahora? Bueno, eso es otra cosa. Sin revelar detalles de acuerdos alcanzados en esta reunión, don Fabio anunció que en los próximos días divulgará un comunicado. Ciertas conclusiones que pueden limar las perezas entre uno y otro grupo. ¿Cuál conclusión? ¿Ah? Por ejemplo, ¿qué conclusión? No sé. Van a haber publicadas en el periódico algo. El pasado viernes 9 de septiembre, don Fabio Gadea Mantilla se reunió con otro grupo de opositores y anunció su intento de salvar la coalición nacional por la democracia. Claudia Rivas, Acciones. Adiós.